Pronto estaremos juntos, te quiero tanto amor, el tiempo pasa espérame, volveré Piensa en mi siempre así, que el tiempo pasará, la carta dice espérame Te quiero tanto amor, un año no es un siglo y yo volveré Piensa en mi siempre así, que el tiempo pasará, la carta dice espérame